Hoy vamos a aprender todo lo que hay detrás del telar de cintura. Chequen esto. El telar de cintura surge como una necesidad del ser humano. Es una técnica prehispánica y consiste en hacer telas. Telas que tú puedas emplear para, no sé, desde un rebozo, un bolso, en este caso un huipil. Acomodar los hilos en el telar y ya, te lo acomodas en la cintura. Ya haces el pepenado y ya vas tejiendo. Diseñando joyería, sin olvidarme de la técnica del telar que viene desde hace muchísimos años. Entonces estoy tratando de darle un cambio, pero siempre respetando, por supuesto, los indígenas que se dedican a hacer todo esto y que me merecen mi mayor respeto. Ahora ya tienes una actividad más para aprender. Soy Lorena y regresamos al foro de Ellas Arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!